Esta rolita se llama Gracias Virgencita Y pues de antemano les quiero pedir un paro, ¿no? Si en casita alguna persona desea regalarnos una veladora No para mí, bueno, si quieren pedirla para mí también Pero principalmente para todos Para todos los que formamos este pueblo que se llama México Y no se olviden gente que nosotros somos el pueblo Hay que echarle fibra, no hay que detenernos Adversidades van a existir siempre Pero no se agüite, no se apague La fortaleza y el corazón que nos define como mexicanos Es más grande que todo Ante Dios no hay cosa que pase por desapercibido Todo lo hecho y por hacer Dios lo tiene contemplado Esta rolita se llama Gracias Virgencita Espero que sea de su agrado Bendiciones para mi pueblo Que Dios lo ilumine y que no lo desampare En su obra y en sus manos queda Cada parte de nosotros Así es, así es y así será mi gente Porque yo creo en mi Padre El Todopoderoso Dios Jesucristo Y nuestro Padre, el Espíritu Santo Que nos ha de iluminar Confío en que vendrán cosas buenas Vendrán cosas buenas Crean o no lo crean Gracias Madre Por un día más de vida Por el milagro Que nos diste una hija Porque has Cuidado de mi madre De mis amigos Familiares Y mi padre Porque has Cuidado de todo el mundo De los pobres De los ricos Y el vagabundo Gracias Virgencita Por tu amor Reina hermosa De mi pueblo La fe en ti Nos da valor Un amor Turo y sincero Hoy te pido Por Juanito Viene tres veces Y eres tu hijo Virgencita Hazme el milagrito Mándale salud A Juanito Tú que has Cuidado de mi madre De mis amigos Familiares Y mi padre Tú que has Cuidado de todo el mundo De los pobres De los ricos Y el vagabundo Y el vagabundo Gracias Madre Te lo pido Hazme milagro Mándale salud A Juanito Es solo un niño Es solo un niño Lo hago de corazón Espero que sea De tu agrado Y pues de antemano Con lo que gusta Es cooperar la banda No Dios te bendice De antemano Muchas gracias ¿Todo el Bolíbo Dios te bendice Truki Amén 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 ¡Gracias!